Estos son los temas exclusivos Pura Música Chingona Pura Música Chingona Pura Música Chingona Estos son los temas exclusivos Me canso ganso Música Esto viene Con sentimiento Para que bailen los novios Música Estoy pasando Las calles Y callantes Música Me canso ganso Pura Música Y de los pañales Música Me canso ganso Estos son los temas exclusivos Me canso ganso Música 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 Música